Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar En mi caminar En mi caminar de tu salvación es hoy es hoy sin vacilar ruega en oración hoy hoy Cristo te oye está cerca aunque antes estés hoy es el día de tu salvación deja que te limpie hoy es el día de tu salvación es hoy es hoy sin vacilar ruega en oración hoy Cristo te oye Cristo te oye está cerca aunque grande estés hoy es el día de tu salvación deja que de tu salvación deja que te limpien el que guarda israel es cierto nunca dormirá el que guarda a israel te saltaré mi dios y rey day no 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 nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh, aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas borraré en el santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provea así para mí, en el santuario, purifica el templo celeste, aleluya, oh, aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borraré en el santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provea así para mí, en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna, estaremos reunidos, estaremos reunidos a Ti. mis faltas borraré en el santuario, me une más a Él en el santuario, en el santuario. En el santuario, en el santuario, en el santuario. mis faltas borraré en el santuario, me une más a Él en el santuario, en el santuario. En el santuario, en el santuario, en el santuario. en el santuario, en el santuario. llévame a las aguas, a bautizar. sumérgeme con Cristo, el que murió. sumérgeme en la fuente, que pueda luego abrir mis ojos. Dios, llévame a las aguas, a bautizar. bendita alegría, me bauticé. como testimonio de su poder. su sangre me limpia, vida me da y me levanta. vine a las aguas, me bauticé. llévame a las aguas, a bautizar. sumérgeme con Cristo, el que murió. sumérgeme en la fuente, que pueda luego abrir mis ojos. Dios, llévame a las aguas, a bautizar. vine a las aguas, me bautizar. vine a las aguas, me bautizar. Oh, si pudiese hablar la lengua de Cana. te diría un poco de Cana. te diría un poco de la gloria, de un mundo mejor. ¿Dónde en las aguas, en las aguas, en las aguas, en las aguas, en las aguas. los guías, en las aguas, en las aguas, en las aguas, en las aguas. No es como la tierra, oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de cala, te diría un poco de la gloria, de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía, Vengan pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos, ¡Jaleluya, gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas, y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió, todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar. Navegar y cruzar el jordán, a un mundo mejor. Donde noche no hay, y el cordero es luz. Donde lágrimas no hay, o el cielo no es como la tierra. Donde noche no hay, o si pudiese hablar en la lengua de cara. Te diría un poco de la gloria, de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria, de un mundo mejor. De un mundo mejor. De un mundo mejor. En la luz de la mañana, donde el sol empieza a brillar. Te alabamos, Señor eterno, tu amor nunca nos dejará. En los campos y en los valles, donde la vida nos enseñó. Tu mano guía nuestros pasos, en tu gracia confiamos hoy. Oh, gloria a ti, Dios nuestro. Tu gracia siempre nos guiará. En tu paz encontraremos la esperanza que nunca morirá. En las pruebas y en la calma, tu amor siempre nos abrazará. Con fe en ti caminaremos hacia la luz que nos salvará. Con cada paso en el camino, tus promesas nos acompañarán. En los días de tristeza y alegría, tu amor siempre nos sostendrá. De generación en generación, tu banda será recordada. En cada oración y cada himno, tu nombre será alabado. Oh, gloria a ti, Dios nuestro. Tu gracia siempre nos guiará. Oh, gloria a ti, Dios nuestro. En tu paz encontraremos la esperanza que nunca morirá. Oh, 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 oh. En las pruebas y en la calma, tu amor siempre nos abraza. Con fe en ti caminaremos hacia la luz que nos salvará. Nos elevamos en adoración, tu bondad será recordada. En cada oración y cada himno, tu nombre será alabado. Nos elevamos en adoración, tu bondad será recordada. En cada oración y cada himno, tu nombre será alabado. Nos elevamos en adoración, tu bondad será recordada. En cada oración y cada himno, tu nombre será alabado. Tu nombre será alabado, alabado. Nos elevamos en adoración, con corazones llenos de fe. En tu nombre hallamos consuelo, tu presencia siempre será alabado. ¿Qué? En cada oración y cada himno será alabado. ¿Qué? El uso es tu verdad, DJ. Y esperanza, que tu mano nos vuelve a levantar. Oh, refugio de amor eterno, tú nos abrazas en la tormenta. En tus brazos hallamos consuelo, tu paz nos envuelve y nos alienta. Oh, Señor, nuestro gran sanador, tu luz disipa toda tristeza. En tu amor encontramos vigor, nos das fuerza y nueva fortaleza. Cuando el corazón se siente débil y la noche parece no acabar, tus promesas son la luz en el túnel, tu palabra nos hace levantar. En cada oración y cada canto hallamos un bálsamo de paz, tu amor nos renueva y nos sana, en tu nombre todo mal se va. Oh, refugio de amor eterno, tú nos abrazas en la tormenta. En tus brazos hallamos consuelo, tu paz nos envuelve y nos alienta. Oh, Señor, nuestro gran sanador, tu luz disipa toda tristeza. En tu amor encontramos vigor, nos das fuerza y nueva fortaleza. Oh, Señor, nuestro gran sanador, tu luz disipa toda tristeza. En tu amor encontramos vigor, nos das fuerza y nueva fortaleza. Que nuestras almas se levanten con esperanza y con fe. En ti hallamos nuestra vida y en tu amor nos podemos sostener. Que tu misericordia nos cubra, como un manto en la adversidad. Tú eres la fuente de nuestra fortaleza, en ti hallamos seguridad. Oh, refugio de amor eterno, tú nos abrazas en la tormenta. En tus brazos hallamos consuelo, tu paz nos envuelve y nos alienta. Oh, Señor, nuestro gran sanador, tu luz disipa toda tristeza. En tu amor encontramos vigor, nos das fuerza y nueva fortaleza. En los días de dolor y sombra, cuando el cuerpo ya no puede más. Tú eres el refugio de nuestra pena, y tu amor nos vuelve a levantar. En los días de dolor y sombra, cuando el cuerpo ya no puede más. Tú eres el refugio de nuestra pena, y tu amor nos podemos sostener. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, aleluya. Nuestro abogado, ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, por Dios. Detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh, aleluya. Investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borraré en el santuario, me unen más a Él en el santuario, en el cielo. Provea así para mí, en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh, aleluya. Y su venida, oh, aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borraré en el santuario, me unen más a Él en el santuario, en el cielo. Provea así para mí, en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos en el santuario, me unen más a Él en el santuario, me unen más a Él en el santuario. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya. Nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, por Dios. Detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh, aleluya. Investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borraré en el santuario, me unen más a Él en el santuario, en el cielo. Provea así para mí, en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh, aleluya. Y su venida y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borraré en el santuario, me unen más a Él en el santuario, en el cielo. Provea así para mí, en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos, me unen más a Él en el santuario, me unen más a Él en el santuario. Me unen más a Él en el santuario, en el cielo. Provea así para mí, en el santuario. En el santuario, en el santuario. En el santuario, en el santuario. Me unen más a Él en el santuario, en el cielo. Provea así para mí, en el santuario. En el santuario, en el santuario. Provea así para mí, en el santuario. Juan muestra, en el santuario. Bien, con Dios en el santuario. Bien, con Dios bendito para mí. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino, es de hecho andar, el camino es de hecho andar. Porque sé que el tiempo cercano está, y que ya ya llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino, es de hecho andar, el camino es de hecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, de nuevo en oración. Di un rayo de tu gloria, y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi rey, y trompetas mil colores. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán, y el aire la rezarán. Cuando aparecerá mi rey, y trompetas mil con Él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Ví un rayo de tu gloria, y allí anhelo estar. Y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá. En un día sin igual. Y allí anhelo estar. Y allí anhelo estar. ¡Suscríbete al canal! 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 Sumérgeme en la fuente, que pueda luego abrir mis ojos, llévame a las aguas, a bautizar. Bendita alegría, me bauticé, como testimonio de su poder, su sangre me limpia, vida me da. Y me levanta, vine a las aguas, me bauticé. Llévame a las aguas, a bautizar. Sumérgeme con Cristo, que murió. Sumérgeme en la fuente, que pueda luego abrir mis ojos. Llévame a las aguas, a bautizar. Vine a las aguas, me bauticé. VINE Ajuda. VINE Ajuda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la oración hablar con Él, como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder, quieres poder el mal vencer. Habla con Dios, te escuchará y todas tus penas Él las quitará. Si quieres ser un joven de fe, pídelo a Dios en oración. Es la oración, la conexión con el Creador. Y un día ya no se orará, pues estarás al lado de aquel que por amor creó la oración. Mi amado Señor. Es la oración un acto de fe, es la oración hablar con Él, como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración, mucho poder, quieres poder el mal vencer. Habla con Dios, te escuchará y todas tus penas Él las quitará. Es la oración. Es la oración un acto de fe, es la oración hablar con Él, como un amigo te escuchará, te ayudará. Mucha oración. Mucha oración, mucho poder, quieres poder el mal vencer. Habla con Dios, te escuchará y todas tus penas Él las quitará. Y todas tus penas Él las quitará. Sabes que el diablo invitas, cuando mejor estás, Dios quitará tus penas, si cantan rocas. Sabes que el diablo invitas, cuando mejor estás, Dios quitará tus penas, si cantan rocas. Vamos al aire, marcha sin marcha, ya sea el Señor. Valor sin valor, firme sin tiempo, vamos a vencer al tentador. Adelante, los soldados todos, están firmes, todos con valor. Adelante, si gritando todo, la victoria expresando a Dios. Dime, siempre está el Señor. Dime, siempre está el Dios, solo Dios. Sorprendo un alzal, hoy por la fe. Vamos a vencer al tentador. Vamos a vencer, no hay que temer, viva Jesucristo nuestro Rey. Adelante. Adelante, los soldados todos, están firmes, todos con valor. Adelante. Adelante, si gritando todos, la victoria es del Salvador. Adelante. Por el Rey Jesús, huestes de la luz, alzado en la cruz y bien seréis. Pelead con tesón en la oración, galardón de Dios recibiréis. Adelante, los soldados todos, están firmes, todos con valor. Adelante, los soldados todos, están firmes, todos con valor. Por el Rey Jesús, huestes de la luz, alzado en la cruz y bien seréis. Pelead con tesón en la cruz y bien seréis. Pelead con tesón en la oración, galardón de Dios recibiréis. Adelante, los soldados todos, están firmes, todos con valor. Adelante, los soldados todos, están firmes, todos con valor. ¡Gracias! No hay cual Jesús, otro fiel ámbito No, no hay, no, no Otro que pueda salvar las almas No, no hay, no, no Conocer todas nuestras luchas Y su alma sostendrá No hay cual Jesús, otro fiel ámbito No, no hay, no, no No hay, no hay, no hay No hay otro amigo tan santo y digno No, 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 no No hay, no, no Conocer todas nuestras luchas Y su alma sostendrá No hay cual Jesús, otro fiel ámbito No, no hay, no, no hay No, 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 no No hay un instante que nos olvide Ni hay noches crudas que no nos cuiden No lo hay Conocer todas nuestras luchas Y su alma sostendrá No hay cual Jesús, otro fiel ámbito No hay cual Jesús, otro fiel ámbito No, 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 no No hay cual Jesús, otro fiel ámbito No, 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 no Ha prometido el estar conmigo, hasta el fin, hasta el fin, conocemos nuestras luces. Real Sacerdote, ahí en el cielo, Aleluya, Aleluya, nuestro Abogado, ante el Padre Eterno, en el templo hecho por Dios, por Dios. Detrás del velo, el lugar más santo, Aleluya, Aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borraré en el santuario, me une más a Él. En el santuario, en el cielo, provee así para mí, en el santuario. Purifica el templo celeste, Aleluya, Aleluya. Y su venida, está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borraré en el santuario, me une más a Él. En el santuario, en el cielo, provee así para mí, en el santuario. En el santuario, en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. En el santuario, en el santuario, en el santuario, me une más a Él. Real sacerdote, ahí en el cielo, Aleluya, Aleluya. Nuestro abogado, ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, por Dios. Detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh, Aleluya. Investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borraré en el santuario, me une más a Él. En el santuario, en el cielo, provee así para mí, en el santuario. Purifica el templo celeste, Aleluya, oh, Aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borraré en el santuario, me une más a Él. En el santuario, en el cielo, provee así para mí, en el santuario. En el santuario, en el santuario, en el santuario, me une más a Él. De la gracia eterna... Estaremos reunidos a ti. Mis faltas, tú también. En el santuario, me unen más a él. En el santuario, en el cielo, lo ve así para mí. En el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra en el santuario. Me unen más a él. En el santuario, en el cielo, lo ve así para mí. En el santuario, en el santuario. En el santuario, en el santuario. En el santuario, en el santuario. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, estás cerca. Aunque grande estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy. Es hoy. Es hoy. Es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, estás cerca, aunque errante estés Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Deja que te limpie